Amor Toda el amor que siento, toda el amor que tengo Porque tu hechizo ha embrujado mi cuerpo, sentimiento y piel Ahora sé cómo explicar qué me pasó contigo Y lo miré, tu hechizo se dio parte del castigo Y tan fiel y todo aquel querido que tienes tu mi lengua quitada Dime si siente lo mismo Y tan fiel y todo tu belleza aún voy a retener El amor que por ti siento mi bella mujer Me atrapó tus ojos, me atrapó tu cuerpo Sin querer me pierdo yo en el tiempo por tu hechizo de mujer Guita gitana Qué piel Guita gitana Ya lo ves Guita gitana Aplicando con todo el placer Guita gitana Ya lo ves Guita gitana Te quiero tener Guita gitana A dios vino que seas mía Alguna vez ¿Cómo explicar qué le pasó? 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 ¿Cómo explicar qué le pasó?